Los Reyes de la Cumbia 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 Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Ignoraste mis lágrimas Ahí está para la gente de San Rafael Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Parpilemón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor En Nuevos Unidos de México, los reyes se la cumplen Siempre con quien Si señoras